La literatura está en línea y tiene la deferencia de tener el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, un señor saludo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto estar hablando. Bueno, bueno, Eugenio, a ver, cuéntenos, ¿ha tenido algún acercamiento ya? Que ya algo nos adelantó la semana pasada, de quién era quien iba a ocupar el puesto de lancés, que tiene ya experiencia desde Córdoba. ¿Cómo sigue la cosa, Eugenio? Evidentemente los funcionarios están en duda. Hola. Sí, hola. Sí, se les va la voz, Eugenio. Decían que están a la idea de asumir para tener un tipo normal, lo que sí, yo esperaba, no era nada. Eugenio, es como que hay un eco, a ver, vamos a tratar de corregir, como que está lejos, hablando. Yo, a ver, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. No, le decía que los funcionarios, obviamente, están esperando asumir, hubo muchas mutaciones en todo este periodo previo. De todos modos, le adelanto, Mario, la posición nuestra tiene que ver con algo que es absolutamente práctico. Los jubilados de la mínima van a cobrar 160 pesos con todos los bonos y todos los agitamentos. ¿160 pesos? 160.000 pesos. Ah, bueno. Espere, Eugenio, vamos a incorporar a Adrián. Adrián, Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola, Mario, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Bueno, Adrián... Completo la idea y ahí ya le damos la palabra a Adrián, Mario. No, que nosotros lo que vamos a pedir, mañana va a estar publicado en algunos medios, es llevar las mínimas al nivel de la canasta del jubilado y aumentar el resto de las categorías en la misma proporción en razón de lo que vienen perdiendo por la falta del aporte de los bonos y por lo que fue el decreto de marzo del 2020 con los índices decrecientes, ¿no? Adrián. Bueno, a ver, hay un par de cosas que aparentemente van a cambiar, no todas son necesariamente malas, pero aparentemente el planteo es analizar el gasto público sin analizar las prestaciones, exactamente si se quiere lo contrario que está planteando Eugenio desde el lado del jubilado. Hay un tema particularmente que me preocupa, es un hecho que se viene un cambio en la fórmula de movilidad, ese cambio en la fórmula de movilidad que aparentemente va a ser para mejor, para evitar mayores pérdidas, pero esto tiene una contracara y es que lo que espera el gobierno entrante, que frente a una baja de la inflación, por más que demore en producirse, cuando esa baja se produzca lo que va a suceder es que las jubilaciones van a venir con un arrastre y entonces subir las jubilaciones respecto a la inflación. La intención de ellos es cortar ahora con esto, seguir la inflación, pero no recuperar la parte perdida, el déficit, el aquitán que se le revisó a los jubilados. Exactamente. No hay aparentemente intenciones de recomponer, sí de mantener esta recomposición parcial, por decir algo, que hicieron estos bonos, que aunque sea poco, pero respecto al resto ha sido mucho, son 40 y pico por ciento para los jubilados de la mínima, respecto a alguien que cobra 150 mil pesos, que es cero, es un montón. Entonces lo que pretenden es mantener esta, lo voy a insistir con este mal nombre de recomposición parcial para los que menos cobran y nada para el resto. O sea, a ver, Adrián, sacar una foto ahora y comenzar otra película desde el 10 de diciembre de adelante. Esa es exactamente, esa es la mejor descripción que te puedo dar. Es, o sea, sacar una foto ahora, congelar la foto y desde el 10 de diciembre de adelante hablamos de otra cosa. Exactamente. Este es un problemón, porque lo que pasa es que la hora es de miseria, ¿no? Correcto. Bueno, pero esto es lo que podemos trazar más allá. O sea, obviamente que sí, es una situación que creo que estás dando un anticipo, Adrián, que es importante, será discutible, vamos a debatirlo. Y seguramente, además, hay gente que obviamente va a estar haciendo cuentas y va a estar haciendo colas, vas a tener mucho trabajo seguramente. En las 800 mil causas que están en este momento pendientes en la justicia, se van a multiplicar por más, por todos los retrasos desde el 17 en adelante. Y lo último que pregunto, ¿fallo de la Corte? Fallo de la Corte a la espera. Sí creo, como decís vos, que se va a aumentar el trabajo, el trabajo sea para mí o para otros abogados, pero te anticipo que ya haya alguna queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que esperemos que esto no llegue a una denuncia propiamente ante el Estado argentino, pero básicamente la lógica es la que dijo Eugenio. Hoy las prestaciones están en un nivel de miseria y se ha alcanzado una quita lo suficientemente alta como para considerar que vale la pena interlado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eugenio, Adrián, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo grande para ambos. Igualmente, gracias a los dos. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y el abogado profesionalista, el doctor Adrián Trópez. Bueno, y nosotros...